Como criterio ético profesional, pues ir desviándonos un poco de lo que es nuestra investigación. Nosotros en todo momento tenemos que mantener nuestra postura de investigadores, mantener la objetividad, evitar los prejuicios y ir ya en mente con lo que nosotros vamos a investigar. Tal vez este poblador, esta persona no entiende bien la pregunta que le estoy diciendo cuando yo creo que está clara. Entonces probablemente habrá que cambiarlo, habrá que modificarlo, editar esa guía de preguntas. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre las técnicas de la investigación cualitativa. Ya anteriormente hemos aprendido sobre la observación participante y hoy nos toca sobre la entrevista individual en investigación cualitativa. Pero específicamente nos vamos a enfocar hoy en la entrevista individual semiestructurada. Entonces aquí vemos cuáles son las principales técnicas de recolección de datos. Es decir, en realidad las que se suelen utilizar comúnmente, como bien hemos visto en el video anterior sobre la observación participante. Hoy nos toca entrevista individual semiestructurada y en los próximos dos videos siguientes nos va a tocar entrevista grupal, haciendo uso del grupo grupal y la entrevista a profundidad. Entonces vamos de frente a la definición de entrevista cualitativa, la cual se suele hacer mucho uso durante una investigación cualitativa. Entonces, ¿qué nos dice su definición? Esta viene a ser una técnica, evidentemente, que se utiliza para recopilar diferentes datos a profundidad sobre las experiencias, opiniones, percepciones y comportamientos de las personas. La entrevista cualitativa se va a centrar en obtener una comprensión más profunda y detallada de los temas que se investigan. No simplemente va a ser una entrevista con, digamos, categorías o dimensiones o especificaciones generales sobre lo que nosotros queremos investigar, sino que vamos a ir aún más allá respecto hacia el constructo que nosotros estemos estudiando. Y más adelante también vamos a ver ejemplos al respecto de cómo se da una entrevista cualitativa y cómo también es una guía, por ejemplo, de entrevista en este caso. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de entrevista cualitativa. Bien, hay cuatro tipos de entrevistas según el grado de control. Ya de acuerdo a Bernard en 2016, el cual también su referencia la vamos a colocar aquí abajo en la descripción. Vamos aquí a cuatro, a cuatro tipos de entrevista. Primero está la entrevista informal, la cual se trata de, bueno, en sí el uso mucho de la memoria. Y en notaciones, en blogs, en tablets, constantes sobre las conversaciones que se va teniendo al día a día con las personas a las que estamos abarcando. Recordar de que estas técnicas se suelen utilizar más que todo en el método etnográfico. Es decir, en donde el investigador está inmerso. Es como si fuera parte de esa población. Entonces, estos tipos de entrevista le pueden ser muy útiles. Entonces, regresando a lo que es entrevista informal, ahí no existe como tal una estructura o control. Simplemente es como una conversación espontánea, se podría decir, pero no quita, por supuesto, el objetivo de que debemos registrar todo de acuerdo a, bueno, los objetivos que tengamos en la investigación. Siguiente tipo de entrevista que vendría a ser la entrevista no estructurada, que tal vez podría parecerse un poco a la entrevista informal. Pero ¿a qué nos referimos con esta? Esta tiene un plan ya definido, aunque el control es mínimo sobre el informante. Se procura la expresión abierta, en sí la comunicación abierta por parte de los entrevistados. Si bien nosotros podemos tener toda una guía, tal vez, de las entrevistas que podríamos hacer, pero depende también de cómo nuestro entrevistador va respondiendo. Tal vez él va respondiendo de acuerdo a lo que nosotros le hemos preguntado, digamos, sobre algún tema X, sobre qué piensa, digamos, sobre la política, el sistema administrativo, tal vez que se está llevando en el mercado, o en su centro de trabajo, pero tal vez en ese momento, pues sí, la persona puede responder al respecto, pero después responde a otras cosas. Entonces ahí el entrevistador se da cuenta de que están saliendo a relucir otros temas. Pues sí, es importante, no podemos cortar ahí la comunicación con el entrevistado y esos temas muy aparte que va indicando este entrevistador, o bueno, el entrevistado, mejor dicho, también son relevantes, ¿no? Entonces ahí podemos ir anotando a nosotros como investigadores. Por eso es que es una entrevista no estructurada, no es como que sí o sí el entrevistado va a tener que responder sí o sí a mi pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. No, no, en ese caso no. Ahora, en una entrevista semiestructurada, la cual sí es muy utilizada por muchos investigadores en varias áreas, esta se utiliza una guía de entrevista también con instrucciones claras. Su utilización sirve cuando solo hay una ocasión para entrevistar. Entonces aquí, si bien nosotros podemos tener toda una guía de observación, todo un listado bien preparado que nosotros hemos realizado, preguntas respecto a tal tema, hacia tal tema, hacia tal tema, pero también mientras vamos entrevistando a las personas o grupo de personas, pues ahí pueden ir surgiendo también, también como en la entrevista no estructurada, algunas opiniones extras, ¿no? O tal vez el orden de nuestra entrevista que ya nosotros tenemos estructurada puede alterarse, ¿no? Puede que nosotros estemos preguntándole, digamos, sobre qué piensa, ¿no? Qué piensa sobre los niños, digamos, la crianza, digamos, de los niños, de un determinado grupo de padres. Pero en realidad esta persona, la entrevistada puede que nos responda si bien eso, pero luego nos responde otra cosa más. Y se adelanta tal vez algunas preguntas que tal vez más adelante se las íbamos a realizar. Entonces por eso es que es una entrevista semiestructurada. Podemos ir variando el orden mientras el entrevistado nos va respondiendo, ¿no? Y en cuanto a la entrevista estructurada, aquí sí obviamente vamos a tener una guía o un listado de preguntas ya establecidas de acuerdo a diferentes temáticas. Este es ese uso de un plan de entrevista donde las instrucciones son determinantes para los entrevistadores. Es decir, aquí sí o sí vamos a, en la medida de lo posible, obviamente sin obligar al entrevistado a que respondan las preguntas que tenemos en nuestra lista, deben ser respondidas. Ahí por eso es que va a salir a relucir mucho lo que son las habilidades de nosotros como investigadores para poder evocar las respuestas que esperamos de acuerdo a la estructura que nosotros tenemos de nuestros entrevistados. Siguiente. Tenemos entonces ahora la entrevista individual semiestructurada, la cual vamos a dar más profundidad en este video porque comenté al inicio, es la que se utiliza más, es la más común y también es la más práctica. ¿Cuáles son sus características? Usualmente se usa cuando solo es posible una ocasión para la entrevista. Eso sí, ya que si nosotros tuviéramos diferentes momentos en que podemos abarcar a estos entrevistados, pues podríamos hacer uso de, no sé, un grupo focal o entrevistas abiertas, etcétera, cosa que eso toma más tiempo, ¿no? Pero es útil también y es un ahorro de tiempo, mejor hacer uso de entrevistas individuales semiestructuradas. Ahora, como segunda característica es que tiene un instrumento seleccionado, el cual es la guía de preguntas clasificadas por tema. Esto nos ayuda mucho también a sistematizar las respuestas que nos van emitiendo nuestros entrevistados y de ahí posteriormente nosotros ya ir clasificándolo, crear las categorías, asociaciones, etcétera. Es propio, ¿no?, del proceso de investigación cualitativa. Ahora, la tercera característica nos dice que se utiliza mayormente en la investigación cualitativa. Pues sí, básicamente en las ciencias sociales. También se pueden utilizar en otras ciencias, tal vez en las empresariales, de letras, etcétera. Pero generalmente vamos a ver diferentes tesis que abarcan los profesionales en ciencias de la salud. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de la entrevista individual semiestructurada? Primero vamos a tener a la guía de entrevista, ya la cual es una lista de preguntas, todo un listado, un documento, junto a temas debidamente ordenados respecto al problema. Es decir, antes de nosotros ir a presentarnos, antes de intervenir a la población, a la muestra que nosotros vamos a entrevistar, a investigar, ya previamente tenemos que haber tenido, por supuesto, nuestra guía de entrevista, ¿no? Y ya previamente haberla elaborado, modificado o tomado probablemente de algún otro autor que pueda ser fácil para nosotros, o bueno, práctico para nosotros, utilizarlo en nuestra investigación. Entonces, ya debidamente debe ser una lista de preguntas establecidas enfocada a la población que nosotros vamos a abarcar. Esta debe tener los objetivos claros de nuestra investigación, para no desviarnos, eso sí, y las variables correspondientes, ¿no? Ahí nosotros ya vamos a ir siendo conscientes de, ah, ok, este es mi objetivo de investigación, voy a entrevistar a estas personas con mi guía de entrevista, pero no me voy a desviar. Pueden que sí aparezcan diferentes problemáticas, constructos, temas de interés, pero eso, pues, la verdad es maravilloso seguir descubriendo, ok, muchas otras temáticas que se pueden investigar, pero no, nosotros tenemos que enfocarnos en el objetivo que tenemos de nuestra investigación, ok, entonces, bueno, ya tenemos que tener esta lista de preguntas junto a los temas debidamente ordenados respecto al problema que va a contener los objetivos, las variables correspondientes, además existe cierto grado de flexibilidad, por supuesto, y ahí entra a tallar lo que son, bueno, los tipos de entrevista, ¿no? Entrevista abierta, semiestructurada, etcétera. Pero en este caso, bueno, nosotros recomendamos lo que es la entrevista individual semiestructurada. Ya, ahí también podemos ir planteando preguntas complementarias con el fin de dilucidar nociones y adquirir más conocimientos. Esto nos permite mucho lo que es la entrevista semiestructurada, ¿no? Pero con el fin de que nosotros no solo vamos a hacer preguntas porque, ah, por simple curiosidad, ¿no? Porque tal vez esta persona a la que yo estoy entrevistando pues me contó algunas cosas que a mí me llamaron la atención o que tal vez me chocaron emocionalmente porque tocaron tal vez algún tema muy personal mío y hemos conectado otra vez de eso y yo digo, no, quiero seguir preguntándole. No, eso es ya en realidad como criterio ético profesional pues ir desviándonos un poco de lo que es nuestra investigación. Nosotros en todo momento tenemos que mantener nuestra postura de investigadores, mantener la objetividad, evitar los prejuicios y ir ya en mente con lo que nosotros vamos a investigar. no nos vamos a desviar de nuestro tema de investigación, por supuesto, sino pues vamos a alterar nuestra investigación, vamos a crear tal vez algunas contingencias, dificultades tal vez. Entonces vamos a hacer aquí un stop. Primero para comentarte de que puedes probar nuestro servicio en JP Consultoría desde tan solo 150 soles donde te vamos a brindar tres opciones de temas más dos adicionales para que puedas comenzar con tu tesis. Y si solo así te gusta nuestro servicio con nosotros, con JP Consultoría, puedes contractarnos para poder redactar tu proyecto de investigación y o tu informe o desarrollo de investigación. Somos JP Consultoría, nosotros apoyamos en cuanto a asesoría y redacción de tesis para muchos tesis que necesitan tal vez reforzar los contenidos de investigación y de algún modo también necesitan algún apoyo. No dudes en contar con nosotros. Entonces vamos a continuar ahora con los instrumentos de la entrevista individual semiestructurada. Acá primero tenemos a la guía de entrevista las cuales van a ir evocando diferentes tipos de preguntas y acá te voy a mostrar seis propuestas de preguntas que sí o sí tendrían que ir antes de nosotros aplicar a nuestra población. Tienen que ir preguntas de opinión las cuales suelen ser un poco preguntas abiertas, preguntas de expresión de los sentimientos, preguntas de conocimientos específicos, preguntas sensitivas relativas a los sentidos, por ejemplo, de acuerdo a cómo percibe tal vez a través de la vista, del oído, etcétera, algunos hechos, preguntas también de antecedentes de la situación que está ocurriendo y preguntas de simulación. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, encuentro preguntas de opinión podría ser considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de, por ejemplo, el presidente actual o del alcalde tal o del gobernador tal. Entonces, ahí nosotros ya realizamos una pregunta abierta para poder percibir la opinión de esta persona. También podría ser desde su punto de vista cuál cree que es el problema en este caso. Son preguntas de opinión, Le damos pie a la persona para que nos pueda expresar a través de sus propias palabras de manera libre que piensa al respecto, ¿Cuál es su punto de vista? Asimismo, también podríamos preguntarle qué piensa que cree al respecto de esto que está pasando, ¿no? De alguna situación X. Entonces, ahí vemos de que son preguntas abiertas que nosotros podemos realizarle a nuestros entrevistados. En cuanto a preguntas de expresión de sentimientos, podría ser el cómo se siente respecto, por ejemplo, al alcoholismo de su esposo. Entonces, ahí ya vamos viendo realmente qué emociones van evocando en la entrevistada, en el entrevistado, tal vez si enojo, pena, frustración, etcétera. Ahí vamos detectando eso y, por supuesto, anotando. También podría ser otra pregunta de expresión de sentimientos, el cómo describiría lo que experimenta sobre, y le contamos pues un hecho crítico o un hecho en sí que va relacionado por supuesto a nuestro tema de investigación. En cuanto a preguntas de conocimiento, nosotros podríamos preguntarles cuáles son los candidatos que usted cree para ocupar la alcaldía de tal departamento, ¿no? O cuáles son sus candidatos preferidos para optar a la presidencia, digamos, de tal. ahí vamos viendo cuál es su preferencia, ¿no? Los conocimientos también que tiene respecto a estos candidatos. También podríamos preguntarle qué sabe de las causas que provocaron el alcoholismo, en este caso de su esposo. Entonces, ahí vamos descubriendo también si es que esta persona se ha informado un poco más allá que es lo que conoce para comprender todo este proceso del alcoholismo, en este caso de su esposo, ¿no? Ahí vamos viendo eso. Y otra pregunta que podría hacerte conocimiento es ¿por qué cree que se ha reducido de algún modo el crimen, digamos, en esta ciudad, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo algunas opciones que nos van brindando los entrevistados. En cuanto a preguntas relacionadas con los sentidos, puede ser ¿qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos también qué música es tal vez la que le calma, la que le da más energía, las cuales son cosas, tal vez, detalles que podríamos decirnos, ¿no? Que son mínimos, pero son muy importantes para toda investigación cualitativa, todo es importante, por más que nos parezca el detalle más chiquitito, es importante, va a aportar para nuestra investigación y asimismo podríamos preguntarle también qué percibió en la situación de violencia en este caso, por ejemplo. Entonces, ahí vamos viendo cómo se sintió esta persona, ¿no? Que percibió, que pensó también, si se impactó, se asustó, prefirió alejarse o intervino, tal vez hizo algo, entonces vamos conociendo así a nuestros entrevistados, ¿no? A nuestra población. Y en cuanto a preguntas de antecedentes, nosotros podríamos preguntarle cuánto tiempo participó en tal proyecto, digamos, ¿no? Después de su primer parto, ¿cómo fue su estado de ánimo, ¿no? ¿En qué lugares ha trabajado en los últimos cinco años? Entonces, ahí vamos conociendo tiempo atrás o tiempo después de lo que sucedió, pues, algunos eventos de esas personas. Ahí vamos conociendo también sus antecedentes, su historia. Y en cuanto a preguntas de simulación, podríamos preguntarle supuestos, en sí, para ver cómo actuarían, En una situación supuesta. Como, por ejemplo, le decimos, supongo que usted es presidente de tal área, de tal comitiva. ¿Cuál sería el principal problema que intentaría resolver? Entonces, ahí ya la persona analiza, se pone en ese lugar supuesto y, pues, nos va a indicar sus respuestas, todas respuestas válidas, por supuesto. Y, digamos, que también le podamos preguntar si el gobierno le diera dinero para su negocio, ¿en qué lo invertiría? ¿no? Entonces, ahí también la persona va a ir pensando. Son preguntas que tal vez van a tomarle algunos segundos a estas personas a contestar, porque van a ir pensando, recordando, pero es necesario darles ese espacio, por lo menos, creo yo, cinco minutos, bueno, se recomienda cinco segundos, mejor dicho, para darle pie a la persona a que responda. Tampoco es que nosotros vamos a decir, ya, 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 o sea, apresurarlo a que nos responda. No, no, eso también es una característica como investigadores que debemos olvidar, debemos ser pacientes con la forma, la tonalidad, el que tal vez algunos entrevistados se demoren, cada persona es diferente en realidad al comunicarse y eso, pues, tenemos que tenerlo bien comprendido. Ahora, en cuanto a la entrevista individual semiestructurada, la cual seguimos acá enfocados, cuáles son las estrategias, las estrategias de abordaje en el trabajo de campo. No, hay muchas cosas que nosotros tenemos ya que estar previamente preparados y entrenados, tal vez antes de ir al campo tenemos que hacer alguna simulación previa, nosotros, es como un ensayo previo para que, pues, salga bien, todo salga bien cuando nosotros ya estemos ahí en el campo entrevistando. Entonces, estas son algunas estrategias de abordaje en el trabajo de campo. Primero, se va a validar la primera versión de la guía de preguntas, eso sí, no es que simplemente nosotros vamos a elaborar una guía de preguntas que a nosotros nos parezca. Tal vez lo hicimos, sí, en base a la literatura, en base a nuestro objetivo, por supuesto, de la pregunta, pero esta, la cual vamos a ir administrando a diferentes personas, va a ser muy útil probablemente realizar alguna prueba a un grupo determinado de personas similares a la población que vamos a abarcar y podemos aplicarlas, aplicarlas a ellas, pero en un entorno distinto, ¿no? En un entorno distinto ya que no es que vamos a intervenir a estas personas, sino que simplemente estamos haciendo una simulación de lo que nosotros haríamos. eso primero va a validar la versión de nuestra guía de preguntas. Tal vez ahí en el camino nos vamos dando dando cuenta de que tal vez este poblador, esta persona no entiende bien la pregunta que le estoy diciendo cuando yo creo que está clara. Entonces probablemente habrá que cambiarlo, habrá que modificarlo, editar esa guía de preguntas. Bien, también contactar a través de las diversas instituciones, empresas, organizaciones o grupos comunitarios con quienes se va a estar coordinando, ¿no? Y aquí va también lo que es el tema de la presentación formal, ¿no? Que nosotros vamos a tener que hacer antes de ingresar al campo de investigación. también identificar el propósito de la entrevista, asegurar la confidencialidad, dar a conocer que todas las respuestas que se van a obtener van a ser guardadas y son con fines investigativos, ¿no? Nosotros no simplemente estamos yendo a entrevistar por tal vez chismosería, simple curiosidad, no, no somos investigadores ya formados, profesionales y eso es lo que tenemos que ir a dar en cuenta por lo menos a las instituciones, ¿no? Las empresas para que nos puedan autorizar, conocer y autorizar el proceso de investigación que vamos a realizar. Indicar el propósito también de la entrevista, asegurar la confidencialidad, eso sí, y programar una reunión a conveniencia del informante. Nosotros vamos a tener que adaptarnos al estilo de vida que llevan nuestros entrevistados, nuestros informantes, ¿no? No les vamos a imponernos, sí o sí tiene que ser ahora, no. Claro que sería mucho más práctico tal vez fijarlos a todos en una sola fecha, pero no, pues no tenemos que ser realistas y respetar el ritmo de vida de estas personas. Nosotros no vamos a tener que adecuar a ellos. También vamos a tener que adaptar la zona de reunión al entorno del trabajo de campo para garantizar la intimidad y la comodidad. Si, por ejemplo, nosotros vamos a entrevistar a persona 1, persona 2, persona 3 o a todo un grupo, tenemos nosotros que, pues, acondicionar el lugar donde vamos a entrevistar. Tal vez no lo vamos a entrevistar cuando estamos, cuando hay una plena festividad o cuando hay sonidos muy fuertes. No, lo ideal es tener ahí un espacio y ahí previamente ir coordinando también con las instituciones que nos han autorizado un espacio tranquilo sin tantos factores tal vez externos que puedan distraer la recabada de información. Ya eso previamente nosotros tenemos que tener preestablecido. Asimismo, convocar la cita con los entrevistados, recalcar lo que es el tema de la puntualidad y llevar consigo, por supuesto, nosotros como investigadores, nuestra guía de entrevista, el formulario de consentimiento informado, eso es muy válido tanto si aplicamos a menores de edad como a adultos, ¿no? Eso, eso básicamente. También las entrevistas por internet que sí suelen darse investigación cualitativa son posibles pues, bueno, con la moderna tecnología que nosotros tenemos ya a través de comunicación se pueden realizar entrevistas o hacer seguimiento a través de Meet, de Zoom, por ejemplo y pues, bueno, eso es válido y ya lo hemos visto también en diferentes tesis anteriormente. Ahora, en cuanto a una propuesta de esquema de secuencia de entrevistas según Hernández Sampieri en 2018, el cual, su referencia la vamos a colocar aquí abajo en la caja de descripción, vamos a tener aquí cuatro, cuatro propuestas de cómo llevar a cabo una entrevista, una entrevista con nuestros entrevistados, vamos a tener acá un inicio, un durante, un final y un después. Vamos a ver qué nos dice el inicio, el inicio hay que utilizar el celular solo para registrar información, vamos a tal vez citar a la persona y vamos a estar contestando, no sé, al familiar, a la pareja, no, no, es una especie de pues falta de respeto o falta de modales hacia el entrevistado que está ayudando su tiempo y apoyándonos con la investigación, no, no tenemos que alejar diferentes distractores hasta de nosotros mismos, por eso es que siempre recalco y he recalcado en todos estos videos de que hay que siempre mantener nuestra postura de investigadores siendo neutrales y mostrándonos profesionales, entonces al inicio bueno, como lo decía utilizar el celular solo para registrar la información probablemente si se va a tener que grabar ok, vamos, si tenemos que anotar en algunas tablets o nuestro celular en unos puntos esenciales ok, vamos anotándolo o simplemente en un papel o en hoja y papel iniciar la conversación eso sí, al inicio es muy importante iniciar la conversación amablemente indicando nuevamente el propósito dando a conocer eso, el tema de la confidencialidad y la importancia de la entrevista nosotros en psicología hacemos uso mucho de lo que es el rapor el cual es son tal vez los cinco minutos los cinco primeros minutos en donde antes de iniciar nuestra entrevista con el paciente con la persona que requiera alguna atención psicológica nosotros realizamos una breve conversación para que para que se podría decir para que se rompa el hielo y para que el entrevistado se sienta tranquilo se sienta cómodo porque es evidente que ante toda entrevista ante toda interacción con personas nuevas pues va a surgir cierta no cierto temor o ansiedad pero cierto como una cierta alerta porque obviamente no sabemos quién es esta persona entonces tenemos que darle toda esa confianza amabilidad respeto y una postura profesional antes de iniciar con todas nuestras preguntas y esto es muy efectivo por supuesto aplicar esto en los primeros momentos para que tanto profesional también como el entrevistado pues pueden relajarse y llegar a llevar a cabo de manera efectiva lo que es la entrevista y bueno como segundo paso del esquema de secuencia de entrevista pues vamos a ver el durante hay que tener una escucha activa lo que implica que nosotros tenemos que estar con atención plena hacia nuestro entrevistado o entrevistados ¿por qué? porque ya sea en el momento que nosotros vamos a ir anotando sus respuestas o tengamos la grabación o tengamos el audio los cuales son muy útiles para esos tipos de entrevista en investigación cualitativa pues también debemos estar entre comillas frescos con nuestra memoria porque van a ver algunos detalles tal vez que van a ser relevantes y que vamos a tener que anotarlo posteriormente después de estas entrevistas entonces tenemos que tener una escuchativa con atención plena en todos nuestros sentidos tanto en la vista en el oído absolutamente todo va a ser necesario tener relajación lo cual va a implicar también el romper el hielo se podría decir durante los primeros cinco minutos cinco minutos al menos y paciencia paciencia poniendo interés al entrevistado porque como comentaba anteriormente también van a ver algunos entrevistados que probablemente respondan de manera más lenta o les cueste responder algunas preguntas o se olviden bueno cada persona es diferente de acuerdo también a su cultura a su proceso también de comunicación así que hay que ser comprensivos y pacientes también al respecto también pues bueno grabando la información de manera discreta eso sí obviamente ya previamente vamos a tener el permiso de la grabación porque nosotros no podemos grabar o videograbar o tomar fotos a personas que ni siquiera saben que las estamos tomando o por qué porque puede ser como trasgredir su intimidad entonces necesitamos esa autorización tanto de parte de la entidad pública tal vez que nos está cediendo digamos una municipalidad como de la misma persona y una estrategia para esto es tal vez poder colocar una grabación donde o bueno una grabadora o una cámara donde sutilmente se vea que está grabando es decir no vamos a colocar digamos la cámara enfrente en el rostro del entrevistado porque pues bueno puede provocar de que se sienta como que observado y no esa no es la idea no tenemos que afectar de algún modo u otro la entrevista la entrevista debe darse de manera adecuada y objetiva tal vez podríamos colocar las cámaras un poco más allá tapándolas un poco la grabadora tal vez debajo de la carpeta donde estamos etcétera para que simplemente no sea un estímulo que pueda cambiar o modificar el comportamiento o la comunicación que nos pueda dar el entrevistado ahora en el tercer esquema de secuencia de entrevista al final hay que darle la palabra a la persona para agregar o resolver alguna duda eso también es muy importante tal vez si tiene alguna duda le llamó algo la atención hay que darle esa apertura es válido por supuesto también dar los agradecimientos de su participación de la consideración de su tiempo y su apoyo con la con la entrevista eso es esencial también y en cuanto al después para un esquema de secuencia de entrevista pues vamos a tener que elaborar un resumen con el que se puede tener un formato de preguntas se trabaja con las anotaciones y transcripciones de la entrevista ese ya es trabajo nuestro como investigadores ahí ya vamos a empezar a elaborar también recordar quizás algunos puntos que nos llamaron la atención pues bueno vamos registrándolo para después hacer ese procesamiento y análisis de datos ahora vámonos también a más instrumentos que podemos utilizar nosotros en una entrevista individual semiestructurada tenemos a las notas de campo a las notas en computadora podemos utilizar tablets celulares a grabar un video o tomar fotos con el consentimiento del entrevistado un dictado digital también hay muchas aplicaciones en las cuales nosotros vamos hablando y ahí el sistema pues va escribiendo lo que nosotros vamos diciendo lo hace un poco más práctico y el uso de grabador son diferentes instrumentos elementos que nos van a ayudar a poder pues obtener toda la información todos los detalles ahora criterios esto te quiero comentar criterios de calidad para construir los elementos previamente pues si podemos hacer uso bueno deberíamos hacer uso de la literatura investigar un poco más al respecto también analizar antecedentes de investigaciones similares a las cuales nosotros vamos a abarcar por ejemplo antecedentes no sé a nivel nacional local o con la misma población y ver qué instrumentos o cómo intervinieron ellos para nosotros pues mejorar tal vez o reforzar las investigaciones que ellos realizaron por eso es que es importante cuando nosotros investigamos en los antecedentes irnos al apartado de conclusiones resultados y recomendaciones que ahí es en donde podemos optar esas recomendaciones para poder nosotros iniciar una investigación entonces criterios de calidad para construir los instrumentos primero centrarse en el tema los objetivos y la pregunta de investigación esto tenemos que tenerlo primero en claro antes de conseguir un instrumento obtener el primer contacto acceso o visita el lugar de estudio esto nos ayuda a verificar nosotros si vamos a poder abarcar todo ese estudio digamos nosotros estamos muy motivados en investigar a una comunidad nativa tal vez en la selva o en la sierra pero nosotros vamos al lugar y vemos que las condiciones tal vez no son las adecuadas tal vez no hay red tal vez se dificulte el tema del teléfono del wifi lo cual es muy importante también para nosotros como investigadores para ir archivando nuestras cosas investigando un poco más o comunicándonos tal vez con algunos asesores que tenemos para la investigación o tal vez tal vez vemos de que la altura nos choca entonces son detalles que tenemos que darnos cuenta de si realmente vamos a poder investigar en esta comunidad que nosotros queremos bien entonces por eso es importante tener primero el contacto el acceso o visita al lugar de estudio antes de llevar a cabo todo incluso antes de solicitar los promesos tercer punto considerar la pertinencia del instrumento para el contexto y hacer el primer intento hacer una prueba o un ensayo con un grupo determinado de personas que semejan a la población de estudio que nosotros vamos a realizar también para validar el instrumento hay que crear una primera versión y probarla con un grupo idéntico al de la muestra pero situado en un entorno diferente eso sí eso ya es propio del tema de validación de instrumentos e investigación cualitativa que ya más adelante también vamos a ir a a profundidad vamos a explicarlos a profundidad y por último comprobar la redacción y tipografía del instrumento nosotros tenemos que realizar preguntas tal vez claro preguntas el formato haciendo un lenguaje comunicativo de acuerdo a cómo lo comprendería de manera práctica la población a la que estoy abarcando tenemos que adaptarnos hacia nuestro público objetivo ahora aquí algunas consideraciones clave que son muy importantes que creo yo ya las sabemos porque anteriormente las he mencionado viene a ser el consentimiento informado eso debe nosotros podemos presentarlo a la entidad pública donde nos nos va a dar la autorización y yo también se lo vamos a tener que dar a los pobladores o a las personas que nosotros vamos a intervenir este consentimiento informado el cual suele ser de una o dos hojas más o menos es un permiso informado a los miembros de la muestra para las preguntas bueno para las entrevistas que se van a llevar a cabo se explica y el objetivo del estudio porque se está realizando la organización que lo lleva a cabo los cuales ahí podemos mencionar nosotros identificarnos con nuestro DNI con nuestro carnet de extranjería nuestro nombre quiénes somos nuestro grado al equipo de investigación tal vez si vamos a necesitar apoyo de más personas que nos van a apoyar durante la investigación la utilización de los datos también o sea porque nosotros estamos recabando estas respuestas con qué fin y la necesidad de participación de estas personas este texto debe leerse y firmarse o hablarse y grabarse en esta población que nosotros vamos a intervenir ellos deben ser conscientes de eso y pues bueno dar su autorización eso en el sentido de que pues es voluntario la participación de esta población para nuestra investigación no los estamos obligando obviamente también ahí vamos a tener que especificar el anonimato y la confidencialidad nosotros no vamos a pedir su nombre edad a menos que la edad sea un factor que vaya que vaya a influir en nuestros resultados tal vez podamos pedir pero el nombre el nombre completo pues no va a ser necesario podríamos tal vez colocarle seudónimos nada más entonces aquí los participantes van a tener que permanecer en el anonimato no tienen por qué darnos su nombre completo su identificación a estas personas se les va a pedir permiso para grabar eso sí la entrevista y se mantendrán en el anonimato si por A o B va a ser necesario tal vez que se muestren las grabaciones pues se va a tener que tapar el rostro de estas personas para que no se les identifique porque se aquí recalca lo que es el anonimato así mismo las identidades reales de los participantes se pueden sustituir como decía por nombres ficticios o sus iniciales también los videos y el audio pues pueden ser borrados eso sí hay que asegurar también que cuando culmine la investigación estos van a ser eliminados ¿no? ¿para qué? para salvaguardar la información los datos personales en sí que están dando a conocer esta población y evitar pues futuras transgresiones respecto a sus datos personales eso es es algo que todo investigador es consciente ahora los usos de la entrevista semiestructurada podemos hacer uso por supuesto para evaluaciones de proyectos sociales nosotros sabemos que hay diferentes proyectos que van surgiendo gracias a tal vez los gobiernos regionales las municipalidades o de nuestra propia universidad o de nosotros como investigadores tal vez individuales entonces podemos hacer uso de esta entrevista individual semiestructurada en proyectos sociales en evaluación de la calidad de los servicios sanitarios también como creo yo anteriormente hemos hecho un ejemplo donde podemos investigar sobre la atención al cliente que brinden las enfermeras no sé la importancia de hacer largas colas por obtener una cita que piensan las personas que hacen colas tal vez desde las 3 4 o 5 de la mañana que evidentemente pues es un problema porque muchas veces se ven noticias así también es algo que se puede investigar tanto en cuanto a los servicios educativos comerciales en evaluaciones del lugar de trabajo también se puede analizar de manera cualitativa algunas áreas el área administrativa el área de gestión del talento humano el área de marketing también se puede analizar estudios de comportamientos también clave actitudes prácticas en la salud comunitaria estados estudios de diseño estratégico de servicios también son muchos ámbitos a los cuales nosotros podemos hacer uso de esta técnica para investigación cualitativa y es entonces aquí como nosotros ya terminamos nuestra explicación y aprendizaje sobre las técnicas de investigación cualitativa en cuanto a la entrevista individual semiestructurada estoy segura que te ha servido muchísimo y no te descuides de vigilar las publicaciones que nosotros vamos a ir realizando posteriormente porque tenemos mucha información más para compartir to y si 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 ¡Gracias!